3, 2, 1, go! Kakaroto no sabes como me siento No me digas que me dejaste manipular por Babidi Simplemente porque ella te dejó vegetar No me digas que me dejaste manipular por Babidi No me digas que me dejaste manipular por Babidi No me digas que me dejaste manipular por Babidi ¡No te gusta la vida en la vida! ¡Pero qué buena rola!